Más si el viento se llevó la primavera Y dejó sin sus colores el jardín No hay tristeza que sea tan duradera Y le haga a la vida un motín Y de pronto se despiertan los instintos Con aromas nuevos que nunca sentí Aunque todo me parece muy distinto Te apareces sin permiso en mi jardín Y ahí te vi crecer Bellorquiria que da vida en este jardín Tú permites que ahora vuelva a creer En los nuevos vientos que vienen a mí Te cuidaré Muy bien Te daré la luz al diario para que Tu aroma se multiplique por cien Y se impreina el perfume en mi piel Hoy florece con dulzura tu belleza Dando vida y colores de festín Aunque siempre amenacen las malezas Con cubrirnos la alegría del jardín Y ahí te vi crecer Crecer Bellorquiria que da vida en este jardín Tú permites que ahora vuelva a creer En los nuevos vientos que vienen a mí En los nuevos vientos que vienen a mí Y ahí te vi crecer ¡Gracias!